Una exposición fotográfica es una presentación organizada de fotografías en un espacio físico, como una galería de arte, un museo, una sala de exposiciones o incluso en un espacio al aire libre. El propósito de una exposición fotográfica es exhibir una serie de fotografías cuidadosamente seleccionadas con un tema, estilo o enfoque común para que los visitantes puedan apreciar y contemplar el arte fotográfico. Estas exposiciones son una forma importante de expresión artística y una manera de compartir la visión y la creatividad de los fotógrafos con el público. Bir, ahora te pregunto, ¿te gustaría conocer Kazajistán a través de la mirada de Dimash? ¿Poder asistir a una exposición fotográfica y saber que algunas de las fotos que observas de Kazajistán fueron tomadas por el mismo Dimash? Pues esto será posible, así que quédate que en instantes te revelo más información al respecto. Hola Dear, te mando un gran saludo y espero que estés muy bien, pues como pudiste escuchar y ver al inicio del video, se llevará a cabo una exposición fotográfica de Kazajistán, titulada Kazajistán en la mirada de Dimash. Esta exposición fotográfica fue creada por el club de fans Diku México Oficial FC y se llevará a cabo en la Ciudad de México. Así que están cordialmente invitados el día 26 y 27 de agosto en el Museo de Carranza, el cual está ubicado en Río Lema número 35, Colonia Renacimiento Alcaldía. La idea es tener un fin de semana dedicado a Dimash y a su cultura. La entrada es totalmente gratuita y los horarios son de 11 a.m. a 4 p.m. para ambos días. Así que para todos aquellos Deers que puedan asistir, están cordialmente invitados. Gracias a Diku México Oficial FC por tener esta gran idea, no solo para compartir la música de Dimash, sino también a su cultura. Si quieres mayor información al respecto, no dudes en contactar al club de fans Diku México Oficial FC en su cuenta de Instagram. Por mi parte, esto ha sido todo el día de hoy, Deers. Les mando un gran saludo y como siempre, nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.